Se agradece la organización de poder juntar de distintos colegios adolescentes. En este caso estamos dando una charla de los primeros auxilios psicológicos, pero también estamos abordando el tema de la salud mental, de cómo cuidarnos nosotros mismos, cómo cuidar nuestras emociones, cómo responder ante estímulos externos y enfrentarlas de buena forma. Que estas cosas nos pueden ayudar para implementarlas en los desartes naturales y ayudar a las demás personas que a veces entran en pánico o se asustan, ayudarlas y contenerlas. Entonces es súper importante participar de estas instancias donde podemos conversar, realizar conversatorios y también nuestros niños se pueden instruir de cuáles son las cosas básicas que necesitan para enfrentarse a los problemas cotidianos en el aula. Nos hemos dado cuenta de que estudiantes más propensos a tener situaciones delicadas emocionalmente son estudiantes que pueden tener más dificultades a la hora de relacionarse con compañeros, de estudiar, de aprender y por tanto consideramos que es bastante importante que este tipo de espacios se sigan generando. Respecto a la actividad, la verdad es que está bastante entretenida, estamos aprendiendo mucho sobre los primeros auxilios psicológicos ante las emergencias y estamos bastante contentos de que nos puedan acercar a esta información. Aunque sea solamente a los centros de alumnos, nos ayuda mucho a poder ayudar ante catástrofes que pueden existir dentro de nuestro establecimiento. Es importante para nosotros como Departamento de Salud Comunal de Vallenar tener esta alianza y red con los establecimientos para atender a este público objetivo adolescente que también nos insuma con una metodología participativa de los intereses y problemáticas que ellos van reconociendo en su día a día.